Ya se dijo, ya se habló, los señores se la arreglaron Hoy guerrero está mejor, porque una tregua impactaron La nueva generación, la familia y más aliados Desde Arcelia hasta la costa, de la costa hasta la sierra Hoy todo estará tranquilo, porque ya no habrá más guerras Los jefes hoy son amigos, se vienen mil cosas buenas En Petatlán manda un grande, y le apodan el gabacho Allá por San Luis La Loma, esos hermanos granados En la sierra, los ariolas, me refiero a Filichano Y a Capor, tierra caliente, los tres hermanos hurtanos Hubo una junta muy grande, de pura gente importante Y llegaron a un acuerdo, de ya no derramar sangre Cada quien cuidar sus plazas, y entre todos respetarse Todos los jefes de plaza, aceptaron el acuerdo Don José, Colima y Sarco, el ochenta y el borrego Don Pez con Don Fresa y Blanco, con el ruso y el calero Los problemas arreglaron, y hasta amigos se volvieron En Petatlán manda un grande, y le apodan el gabacho Allá por San Luis La Loma, esos hermanos granados En la sierra, los ariolas, me refiero a Filichano Y a Capor, tierra caliente, los tres hermanos hurtanos